¿Tienes que el casco? ¿Tienes que el casco? ¿Tienes que el casco? ¿Tienes que el casco? El medio del computador Tira los trotentitos Más o menos, ¿no? ¿Tienes que el casco? Bien ¿Qué? ¿I tota aquesta finca es de los Cervantes? No, aquesta es de l'Ajuntament de Montroig És guapa, eh? Està molt bé per venir aquí a fer tombs, a entrenar, tot No, no, no. No, 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 no. No, no, no! No, 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 no! ¡Papá, nos vamos a ir por las semillas, ¿vale? Espera. Ahora tú te pones el casco y los guants y puedes comenzar a hacer tombs. Vale. Paco. Paco. Y tú igual, Xima. ¡Papá, tu coño, yo caca! Ya está. Vale. Espera, ¿puedes aguantarla? No. ¿Eh? No cal. ¿Para qué? Porque un papel yo solo. Eh, pero se ha engegado la que tiene más vela, ¿eh? ¿Eh? Se ha engegado la que tiene más vela. Cuidado, que ahí cae, ahí cae. No cae. ¿Cómo que no cae? No cae porque el Xima ya he puesto el pie de detrás. ¿Has cortado las claus? Sí. ¿Has agafado tú, no? ¿Qué? Si no se has agafado tú. No. Eh. Yo sí. Sí. Em pensaba que sabíeu deixar las claus. Va, que salta la de la nena. Vinga, anem a veure. Sí. 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 Es igual. Es el primero que... Es el que llevaba todo el rato. Estaba donde mi ropa, ¿eh? Vale, vale. vaya, me he equivocado ya está, busca la misma mochila la mochila azul, Chema a la butchaca derecha, Chema no entiendo la butchaca derecha, que vas, que me enseñas aquí no sé, la butchaca derecha aquí, ara treus aquesta clau la de la moto, no? no sé, la butchaca derecha mira me das mis gafas? tus gafas están en mi asiento tus gafas? si son rojas? si no las veo si las llevas en la mano tus gafas te las pongo? gracias Carlos no, mira ya me las he puesto ya lo sé ah, para atrás ¿más? mira, se pone no ve como sabe ella, eh a ver como quedas bien la nariz un poco torcida ahora los ojos están bien? si estás preparada? claro lista ya ya que calor bueno, pues cuando cuando empieces a ir en moto seguramente el aire correrá y la próxima vez nos pararemos a apretar cascos en la sombra en la sombra ¿qué te parece? vale, mejor bueno, por fin ya está ¿ya estás? en el casco de la Paula, sí ¿me has imaginado? que guay ahora, se la arranco se arranca la primera ahora, eh se la arranqué ayer, eh la primera, eh ¿hay gasolina? la gasolina, ¿está abierta la gasolina? la gasolina está abierta pero yo no estoy yo no lo corte ¿se es? ¡ien! ¡en, por qué no lo corte! se ¿no? ¿no? ¿nos le dieron puertas? ¿eh? ¿no? espera, espera, espera ¡no! Me lo veas como está va, tira tira ¡no! ¡no checko! ¡no! ¡no! el miro le puede engañar, eh Ya le ve petita. ¿Le ve petita? Sí. Ahora tú, ¿qué pasa? ¿No pruebas de arrancar? Venga, ya lo pruebo yo. Ah, es que ya te oye la pata, ¿eh? Claro. Contacto. Embrague. Starter. Gasolina abierta. Retrovisor, espérate. No, no puedes, no puedes ir. ¿No? No. No se'n pot ser mal, eh? No. Vale, tu sós el xema. El xema. Ánimo campeón. Tens una cops de gas, si no se pararà, eh? Ho entens. Si tens gas, se pararà. Perfecto. Va, la primera. Que ya. ¿Primera o no? Home, que ya tampoco tú, ¿eh? Que ya. ¿Pues primera o no? Molt bé. A poc a poc. Mira que no vingui la teva germana. Vale, a poc a poc. Va, endavant. Mira, mira l'altra com ve. Ara, ara pa'n de frente. Mira, tu a la dreta. Va, tu la digas. Ella es més tranquil. Sí. I l'altra què? Mira com ve. No, l'altra. Quan estàvem a l'hotel hem anat a buscar l'aigua. Sí. Me tronçava. És tremenda, eh? Sí. Quan la tractes una mica, és tremenda, eh? Va bé. Què li passa? Ei, has de frenar. Has de frenar amb el freno. Has de frenar amb aquest freno, eh? Ho entens. I frenes per frenar. Bueno, ara què? Fas el circuit o no? O vas per aquí rectamunt i rectaball? Jo, jo primer tinc que arreglar la motovella i llavors l'ho provaré. Vale? Me enciendes? Eh? Me enciendes? Sí. Voy a ir dando pequeñas vueltecitas, eh? Va bé? Sí? Vinga, va. Aproba anar, aproba anar per circuit. Ahorra. Mira. Vas per aquí. Quan et caixis, dos a mitja voltes i tornes. Ho entens? Ho entenc. Vale, vale. Fes el que vulguis. Vinga, vale, vale. Vale, vale. Carlos, alicates. Mira que guay, tío. Eh, amb la samarreta que té M. T'està molt bé. Molt bé, molt bé. Guay, no? Ah, ah. Aproba a canviar de marxa. He canviat. Ah, sí? Molt bé. Ara que vols baixar. No, ha parat per a diola. Vinga, veig fent. Aprofita. Vull dir, aprofita que no anem gaire aci en moto. Estàs fent amunt i avall. O, fiquet aquí el camí. Mira, per aquí, aquí hi ha una crono. Tota plana. Pots anar fent. En primera, en segona. Com caia en la crono? Una crono. Hi ha un recorregut, un circuit nou. Que és tot junt. Tot això és un seu circuit. I l'agafes aquí a mà dreta. No hi ha ni troncos ni hi ha res. Això, els troncos estan a part. Saps què vull dir? Ja veuràs que el traçat passa a poc costat els troncos. És molt fàcil. Molt plana. Vinga, prova. Pots a primera, primer. Per arrencar. A segona, porta a primera. Vinga, endavant. És que salta aquesta moto. Ah, si arriba bé, mira. Potser es veu més vell que tu. No sé si es veu més ve que tu. No estigui per pujar, a veure. Mira, dos avallis. Què sembla? Alicates. No. Mira, mira, mira. Espera, ho és aquí. Ja ens ho mirarem. Ai, que es cau això. Mira. Ah, boi. Ja es nascense, ho traiem d'aquí. Perdo, per ser-ho, no. Per això no m'adanyes res. Sí. Perquè ja ho traiem d'aquí, si donem la volta, no hi dormi amb tu n'adanyes res. Crec jo, eh? Porque si no, no poderás. Nada. No hi dormi, jo. Sí. No, no va动 i succedор. No, no. No, no, no. O, on s'hikkús desll. No, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Bueno, ya está, descansat. Tenías razón. ¿Por qué no me he dado cuenta? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! Bueno, no para darse a su ti. ¡Mamá! ¡Venga! ¡No arranca! ¡Está dando vueltas! ¡No arranca! ¿Cuál es? ¡No arranca esta! ¡Mamá! ¡Mamá! Cuando vayas a salir, me esperas aquí. Yo aquí no me muevo. ¿No vas a poder? No me voy a mover. ¿Y por qué? Porque no arranca. ¡Venga! ¡No me muevo! ¡Venga! ¡No me muevo! ¿Dónde estás? ¡No, no, no! ¡No arrancaremos! ¡Aんです! ¡Papé luz yo y un poquito másjor. ¿De väz� tal? ¿Tengo dónde puso? Ací, con la coladora n'ha de estar. ¡Ayún almosto no! ¡Ay sí! ¡Tira la título, a la cera del sonisco que yo al aquí. Vale, sí senyor, así. ¡Es que no pinta elолes de laada del H regimes corriente que lojudimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!